Mira, yo les voy a poner le voy a dar un tinte bastante más grave a lo que ustedes han dicho, Sebastián y Arturo porque uno lo mira esto y los descalifica como políticos, esta gente no son políticos, son criminales es una organización criminal y les voy a explicar por qué digo esto, me hago responsable en los años 60 y 70 y 80 también, hasta la caída del muro de Berlín en 89, ¿no es cierto? los países socialistas o básicamente la Cuba, tenía un poder limitado, pero vino todo el tema de Foro de Sao Paulo Brasil Lula con Chávez con Correa, con esa gente armaron el Foro de Sao Paulo que al principio fue como un movimiento político para impedir desaparecer, porque el marxismo había fracasado en todo el occidente, entonces, ¿qué pasó? que Venezuela cayó en manos de Chávez y en manos de Cuba, entonces empezó una etapa diferente en la política latinoamericana y en esa época, hasta los años 80 y yo diría hasta los medianos 90 existían carteles muy poderosos en México y Colombia que eran el cartel de Medellín el cartel de Cali de Sinaloa, que fue posterior Jalisco Tijuana eran carteles que peleaban entre ellos pero aquí es lo que ocurrió que cuando Cuba y Venezuela se transformaron en narcoestados o sea, empezaron ellos a vender las drogas y los militares venezolanos y los militares cubanos se hicieron dueños del negocio de las drogas por el poder que tienen por el militar entonces, ¿qué es lo que ocurrió? que ellos absorbieron estos carteles y cuando ustedes escuchan que el cartel de Sinaloa hace algo el de Tijuana o el de Cali que ya casi se escucha poco son meros departamentos de un gran cartel que se dio en llamar que es venezolano el cartel de los soles ¿y por qué el cartel de los soles? porque los generales venezolanos tienen en la jineta varios soles soles como un sol varios soles depende de la cantidad de soles que tienen es el grado que tienen por eso el cartel de los soles es el cartel de drogas del narcotráfico de los generales venezolanos entonces ese es el cartel grande que hay ahora y ese cartel básicamente como se unen todos estos países todos estos estados que son Cuba Venezuela Colombia México ¿no es cierto? y Nicaragua y ahora también Chile me interesa el tema Chile también Argentina pero básicamente lo que están en la cosa armada muy fuerte del narcotráfico son Cuba, Venezuela Colombia, México y Bolivia entonces ¿qué es lo que ocurre? que todo esto está al amparo de Venezuela, Cuba que tienen tienen controlado tienen tremendo ejército los dos marina y aviación tienen grandes extensiones de terreno y ahora están asociados con Colombia donde está Petro entonces tienen tienen la materia prima y las drogas que están Bolivia no es cierto básicamente y Colombia han tenido la forma de distribuir estas drogas las drogas provenientes de la naturaleza digamos inicialmente a través de muchos puertos de América y el principal puerto de venta de drogas de exportación de drogas se llama San Antonio el puerto San Antonio que está a 120 kilómetros de Chile de Santiago es el principal puerto es el puerto que exporta más drogas del planeta entonces no es casual entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? que ya el llamado foro de Sao Pablo que tiene una careta política que es el grupo de Puebla a estos grupos el foro de Sao Pablo y el grupo de Puebla pertenece gran parte de la gente del gobierno de Chile o sea la gente del gobierno de Chile los partidos comunistas socialistas frente a amplio y todo ese tipo de gente pertenecen al foro de Puebla pero en el fondo son un subconjunto del foro de Sao Pablo y el foro de Sao Pablo más que el foro de Sao Pablo tiene que llamarse el cartel de Sao Pablo porque se hizo dueño de todos los carteles que existen en América es decir los carteles de droga son de Cuba y Venezuela eso es lo que son y están manejando los países ahora lo que pasó en Ecuador el asesinato del candidato Villavicencio ¿quién lo hizo? el cartel de Sao Pablo ¿quién mató a Osvaldo Payá en Cuba? ¿quién mató al fiscal Nisman en Argentina? ¿quién mató al general Gabela en Ecuador? al general Valduel de Venezuela y a muchos otros ¿quiénes lo asesinaron? ¿quiénes han asesinado a los carabineros en Chile? y a los militares en Chile ¿quiénes lo están haciendo? claro se ve que hay gente que son de las FARC ¿cierto? gente chilenos que están metidos ¿pero quiénes son los que mandan? los que mandan son el cartel de Sao Pablo en Chile está operando el cartel de Sao Pablo cuando le hablen a usted del Zen de Aragua eso es una división del cartel de Sao Pablo trabaja para el cartel de Sao Pablo ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que ocurre? que todo lo que ustedes han mencionado Arturo y Sebastián son muestras son síntomas de crimen organizado esto no es temas políticos no es que haya gente que es ladrón no es que Jackson claro que son ladrones no son criminales o sea esto es crimen organizado transnacional eso es lo que es entonces nosotros estamos enfrentando al crimen organizado más grande que ha existido en la historia del planeta ¿ustedes se acuerdan de la película de James Bond Spectrum? esos tipos eran unos gatos mojados al lado de los cubanos y venezolanos si los cubanos y venezolanos tienen capacidad y parece que tienen las ganas de tomarse otros países por la vía armada ¿y qué es lo que están haciendo? por ejemplo en el caso de Chile debilitarnos desarmar el Estado ¿no? se cortó la señal de Juan ¿ya irá a volver? ya ha ido lo que están lo que están haciendo por ejemplo en Chile es destruir el Estado de Nación debilitar al gobierno chileno endeudarlo debilitarlo desorganizarlo y están ciertamente tratando de infiltrar la Fuerza Armada la PDI carabinero y tienen todo infiltrado el Estado de Chile los partidos políticos están infiltrados ¿no es cierto? el Estado yo creo que los juzgados los tribunales yo no sé el nivel de extensión de la infiltración pero el Ejecutivo está infiltrado está infiltrado el Legislativo está infiltrado también por ejemplo los tribunales de justicia porque cuando uno escucha que el Ministerio Público está en manos de la CHOM y de Armendar ¿para qué les trabajan esa gente? ¿qué es lo que quieren hacer? ¿qué es lo que fue el golpe de Estado de octubre del 2019 sino fue una acción internacional para destruir el Estado de Chile y eventualmente tomarse el gobierno como aparentemente estuvieron a punto de hacerlo y romper la economía y romper todas las expectativas o sea el golpe que le dio este conglomerado de criminales de Sao Pablo a Chile en octubre del 19 fue espantoso letal acabó con todas las posibilidades de Chile de hacer una economía saludable de ahí en adelante y lo estamos viviendo ahora entonces el plan de ellos es naturalmente seguir por la guía constitucional y por la vía de los tribunales y que están operando fuerte en los tribunales y fíjense ustedes los fallos de los tribunales de Chile como tienen a ISAPRE y a AFP las tienen en la punta del pico de buitres con fallos de tribunales entonces todo lo que está pasando acá todo lo que ustedes han explicado Sebastián y Arturo es parte de una organización transnacional que está manejando toda una estrategia y cuando uno cuando uno escucha que la gente dice no, que Boric es muy ingenuo que son muy jóvenes que no los tomen así no hay maldad que son torpes que son idiotas que son ineptos no, no, no los ingenuos son los que piensan que los otros son ingenuos aquí no hay ingenuidad que uno puede aceptar esto es una conflagración internacional para poder hacer Chile Chile está en grave peligro y los que mandan no son los chilenos no son los chilenos y lo que pasó por ejemplo en Ecuador tiene que ver con Petro tiene que ver con todo lo que está pasando todos los países están apoyando el Foro de Zapaolo también desgraciadamente el Foro de Zapaolo o sea todos los países del Foro de Zapaolo Cuba, Venezuela tienen apoyo internacional ¿por qué? porque los grandes países que son progre están en manos de gente globalista también tienen el mismo objetivo de apoyarse a los países entonces los objetivos del Foro de Zapaolo este cartel de narcotraficantes que no son políticos coincide con los objetivos del globalismo o sea cuando cuando los progresistas de este país hacen los expertos y hacen el proyecto constitucional tiene que ver con lo mismo la agenda 2030 tiene que ver con lo mismo y Chile está desarmado porque con la cuestión de los derechos humanos nosotros no nos podemos defender no tenemos la posibilidad de que políticos desarmados por la vida del Estado de Derecho nos puedan defender si es que tratan defendernos de organizaciones criminales no tenemos los recursos porque no podemos acceder a la policía y no podemos acceder a las Fuerzas Armadas porque con los derechos humanos inmovilizaron todo el sistema digamos de inmunidad de inmunología que tenían los Estados Nación o sea este es el cuadro que yo veo y no sigamos siendo ingenuos no digamos que que Boric es tonto o que es flojo o que tiene síndrome de algo no, no, no esta gente forma parte de una organización criminal para ser dueño de Chile y estos crímenes que están haciendo y los van a seguir haciendo los van a empezar a hacer en Chile también ¿por qué no? ¿por qué no habríamos de nosotros tener lo mismo? entonces ¿qué pasa? que ahora van a haber elecciones como hubo elecciones en Ecuador o ¿se acuerdan ustedes cuando mataron a Colosio en Colombia? que era también el candidato que iban a vencer en las elecciones entonces uno opone políticos para lograr por la vía representante de las elecciones el poder y no los dejan porque ellos no van a aceptar alternación del poder por eso ya lo he dicho todo ¡Gracias!